Muchas gracias. El otro día tuvimos una reunión con la dirección del Partido Verde Europeo, que es nuestro referente en Europa, y con la dirección del Grupo Parlamentario Verde en el Parlamento Europeo. Compartimos su criterio de voto. Han votado en contra como casi el 40% de los europarlamentarios. Eso es una victoria pírrica para los partidarios de judicializar el conflicto. Nos parece que esto no añadiría ninguna solución. A mí se me escapa ahora mismo el número de euroórdenes que han sido rechazadas, el número de solicitudes que han sido rechazadas por la justicia de diferentes países, por la justicia belga o por la justicia alemana. Quienes creemos que la única solución pasa por el diálogo y por el entendimiento político, no confiamos en la judicialización de los problemas. Nosotros habríamos votado con nuestro referente, que es el Partido Verde Europeo.